Y si se trata de análisis, es bueno tener a Jorge Lanata, siempre es bueno conocer su punto de vista. Está Jorge Lanata y lo estamos viendo con nosotros. Buenas noches, hoy leímos su columna que decía, ganó por los aciertos. Bien, le vamos a preguntar cuál es la opinión de él sobre lo que pasó y por qué estima él que el triunfo fue tan amplio de la presidenta Kirchner. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, nadie esperaba, yo creo que ni el propio gobierno esperaba que el triunfo estuviera tanto por arriba del 40%. Yo hablé con algunas fuentes de gobierno hace unos días, antes de la elección, y ellos mismos en la mejor especulación hablaban del 41, 42. Yo creo que en principio lo que uno tiene que hacer frente al tema del voto, esté uno no de acuerdo con el voto ideológicamente, es tratar de entender por qué pasa lo que pasa. A mí me parece que la gente no es masoquista, que si voté un 50% a favor del gobierno es porque siente que está mejor. Y de hecho, en términos económicos, la gente está mejor. Ahora, también puede pasar que haya otros sectores de la gente que valoricen más otros asuntos, que no solo piensen en la economía, que de golpe se preocupen más por la corrupción, o por lo institucional, o por otras cosas. Pero bueno, de eso se trata la democracia también, que un sector y otros puedan convivir de una manera más o menos pacífica. A mí me parece que el gobierno hizo una buena elección, que también es cierto, lo ayudó que la oposición está totalmente desmembrada y sin ningún liderazgo, que sigue siendo la misma del 2001, los nombres, si empezás a revisarlos, son casi todos los mismos. En aquel momento te acordás que se decía que se vayan todos, no solo no se fue nadie, sino que se quedaron todos. Y eso, sumado a las reelecciones, etc., hace que la renovación de la clase política sea cada vez más difícil. Me parece que el gobierno gana por mérito propio y que en este momento tendrían que tratar de no confundir los aciertos con los errores. O sea, ellos ganan por los aciertos, no por los errores. Yo creo que el gobierno gana porque revalorizó el rol del Estado, por los derechos humanos, porque la economía está mejor, pero no gana por el avión de Jaime, por Shocklander, por el INADI, etc., etc. Lo peor que podrían hacer es juntar todo en la misma bolsa. O sea, ganan a pesar de los errores y porque la gente cree que sus aciertos fueron más. Este es más o menos lo que yo veo. Los oficialismos están ganando, pareciera, en la Argentina. Vos dijiste, una de las razones de la oposición, que por la que hay derrota en la oposición es por la falta de renovación de los dirigentes. ¿Eso es lo principal? ¿Por eso la derrota de la oposición? Es cierto lo que vos decís de los oficialismos, ¿no? Pensemos que en todas las elecciones hasta ahora han ganado los oficialismos, ¿no? Esto pasó en Capital, pasó en Santa Fe, pasó en Córdoba. Hay también una tendencia en el caso de las provincias más pobres. Hoy nos preguntábamos a la tarde qué altos son los porcentajes de las provincias del norte. Y uno no podría decir que en las provincias del norte la gente está bien. Sin embargo, yo creo que la crisis favorece a que la gente sea más conservadora. La gente no quiere perder lo poco que tiene, ¿no? Esto en principio. Y después, ¿por qué la oposición no pudo anotarse una buena elección? A excepción de Wiener, que creo que sería el único caso que fue original alrededor de todo este asunto y que recién está empezando a crecer. Es cierto lo que Wiener dijo ayer, que él está en su piso, no en su techo, y los demás están en su techo, y habiendo hecho aparte muy pocas semanas de campaña. Pero el resto de la oposición, ¿qué pasó? Tuvieron una actitud muy miserable. Tuvieron una actitud muy de querer todos ser presidentes, pelearse por las listas, pelearse a los codazos todo el tiempo con los de al lado, y no buscaron sus aliados naturales. Digamos, acá lo lógico hubiera sido que Alfonsín, Wiener, Carrió, Juez, Stolviser, hubieran ido juntos, Pino, etc. Bueno, no pasó. Terminaron peleándose. Alfonsín, que más allá de que yo no estoy de acuerdo con que se haya leado con Denarváez, fue el único que en su momento entendió que se tenía que unir con alguien. Ahora, claro, se unió cruzado. Y terminó siendo peor. En política no siempre uno más uno es dos. Fue fijante que al haberse unido Alfonsín con Denarváez, pensando que por eso iba a ganar la provincia de Buenos Aires, terminó en la provincia de Buenos Aires la gente cortando boleta y votando más a Denarváez que al propio Alfonsín. O sea, se cruzaron los dos electorados. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Y cómo se van a reacomodar las fuerzas políticas para la elección del 23 de octubre? Mira, Santos, yo creo que, a ver, en principio, ¿podrá Cristina mantener este porcentaje en octubre? Yo creo que va a aumentarlo. Pero va a aumentarlo por una cuestión natural de que si las encuestas generan opinión pública y después de todo, esta elección de ayer no fue más que eso, fue una encuesta. Fue una elección rara, eso también hay que decirlo. No se nos convocó a elegir algo que ya estaba elegido. En ese sentido fue una elección muy extraña, porque los candidatos fueron todos elegidos a dedo, en todos los partidos, no hablo solo del gobierno. O sea, todos fuimos a elegir a ratificar una elección ajena, digamos. Y por otro lado, también había en la elección una especie de trampa, que era este tema del 1,5%. Yo, sinceramente, no encuentro ningún motivo para el que la gente que tenga menos de 400.000 votos tenga que ser sacada de una elección. A mí me parece que la opinión de 50.000 personas también es respetable. La de 100.000 personas también es respetable. Pero bueno, vuelvo a lo de octubre. Me parece que el gobierno va a aumentar los guarismos, porque las encuestas siempre impactan en la opinión pública de una manera muy exitista. Si la gente cree que va a ganar, va a ganar. Es como una profecía autocumplida. Y lo más probable es que el 50 se eleve un poco más. Yo no veo a la oposición de acá a octubre con grandes números, realmente. Primero, que me parece que va a ser muy difícil que hagan alianzas. Son bastante incompatibles. Después que, insisto, Viner, que me parece que es el único que puede crecer, no creo que le den los números como para crecer a pelear una presidencia. Y bueno, lo que probablemente pasa es que se vayan reacomodando los partidos. Pero me parece que la elección va a tener en octubre un resultado cantado. Y el apoyo, por ejemplo, de Macri, que no existió en esta gran encuesta, como decís, ¿puede cambiar algo si es que se decide apoyar a alguien? ¿Sabes qué pasa? Mira, yo no creo que nadie tenga la vaca atada. En el sentido de... Los votos no son de los candidatos. Nunca pasa eso. Aún en momentos, qué sé yo, de con Perón en vida, Perón mismo decía vota en la tarde, a veces la gente votaba y a veces no. No creo que exista un candidato a donde la gente tome como una disciplina partidaria tan grande de que si tal dice tal cosa, eso sea una verdad revelada. Y en el fondo creo que es sano eso también, ¿no? No estaría bien que eso fuera así. O sea, a mí me parece que puede influir un poco el apoyo de Macri a alguien, pero no creo que sea definitorio para nada. La Presidenta dio ayer un mensaje de tono francamente conciliador y hoy brindó una conferencia de Puenza después de 18 meses. ¿Qué opinás de esto? Es cierto. El tono conciliador en realidad viene ya desde hace un tiempo, ¿no? Yo creo que a partir de lo que fue el caso Schock Lender y después de lo que fue la derrota del capital, el gobierno entendió que tenía que cambiar un poco el mensaje y no ser tan agresivo. Bueno, ustedes recuerdan que en su momento, es cierto que fue un mes después, pero finalmente Cristina encontró el teléfono de Macri y lo llamó para felicitarlo, ¿no? Y también en ese momento Firmus cambió mucho el tono de su campaña. Él había hecho una campaña muy agresiva y de golpe se transformó en una especie de Hare Krishna, llenó la campaña de corazones, todos hablaban del amor. Bueno, esto siempre pasa en las elecciones, le pasó también al gobierno ahora. Habrá que ver si el gobierno mantiene este tono. Yo en su momento, cuando pensaba que podía llegar a haber un balotage, lo que decía era que la idea del balotage hubiera sido buena también para el gobierno, porque, insisto, no es bueno que nadie sienta que el poder es un bien inmanente y que lo van a tener siempre. No es bueno para ningún partido. Está bueno que en una democracia que es un juego de equilibrio de poderes, la gente sienta, el que está en el gobierno, sea quien sea, que los demás lo controlan, que pueden influir sobre él, que tienen que tener una visión equilibrada de los poderes. No es bueno que nadie piense que se va a llevar el mundo por delante. Ojalá el gobierno entienda, insisto con lo que decía al comienzo, que acá se los votó por los aciertos, pero no por los aciertos y los errores, por los aciertos solos. Gracias. Gracias. Gracias.